Mírala, mírala, linda que va ¡Qué bien que está! ¡Qué banalidad! ¡Qué bien que está! ¡Me hace temblar! ¡Qué bien que está! ¡Qué negra falta! Mírala, mírala, linda que va Cuando se pasea por toda la ciudad Mírala, mírala, linda que va ¡Qué bien que está! ¡Me hace temblar! ¡Qué bien que está! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien que está! ¡Me hace temblar! ¡Qué bien que está! ¡Qué negra falta! Mírala, mírala, linda que va